Aquí estamos con el tercer bloque, un poco cambiado porque bueno, adelantamos el bloque con Mariano Bachiller. Ahora vamos a hablar acerca de lo que viene pasando en la costanera desde el fin de semana pasado. La estudiantina, la fiesta más importante de los jóvenes en Misiones. Por supuesto, estuvimos dando vueltas por la estudiantina de Posadas en su arranque el día sábado y decidimos ir más allá de la palabra de los chicos, lo había mencionado en el principio del programa. Pero más allá que te fuiste al río Paraná, ¿no? Un poquito más acá. Una broma. Allá donde no había luz, porque viste que cortó la luz, más allá no fuimos. Por allá, por allá, sí, re peligro. Bueno, no importa. ¿Y con quién hablaste, Emilia? Hablé con la gente grande, podríamos decir, gente grande, que queríamos saber cuál era su postura ante la estudiantina. No una cuestión de que si está a favor o en contra, es una movida cultural de acá de Posadas, muy de ustedes. Muy importante, disculpame porque te voy a decir que va a cumplir dentro de unos añitos nada más, 70 años la estudiantina. Sí, ahora estamos en la edición número 66, faltan 4 años nada más para que cumpla sus 70 añitos, sus 70 pirulines. Así que, bueno, vamos a ver esta nota para ver cuál es la opinión de la gente, por qué van a la estudiantina, gente grande. ¿Por qué? ¿Cómo está pasando esta primer noche de largada? Y todavía no la vimos, tengo que, todavía no la vimos pasar. ¿Cómo cree que está el colegio? ¿Cómo ve el...? Está bien, es bastante lindo. ¿La organización qué le parece? Y más o menos... No me deja mucho que desear este año. Sí, no hay casi tribuna, hay solo una tribuna y no hay espacio para la gente casi. Y el fin de semana que viene capaz mejore, no sé. Y ojalá que mejore. Muchas gracias. No, por favor. ¿A quién viene a ver la estudiantina? Y venimos por allá al Instituto Pedro Goyena, donde van a estudiar mis hijos. Y bueno, y de paso, bueno, mi familia está viviendo en Santa María, yo fui al Nacional. Entonces venimos a compartir este día con los chicos acá. ¿Es como costumbre seguir alentando a los colegios después de tanto tiempo? Sí, sí, sí. Es un apoyo para los chicos. Gracias. Esto es la fiesta de ellos, en realidad, y nos hace recordar a nuestros viejos tiempos. Claro, o sea que no viene a apoyar a nadie en especial, pero sí a su ex colegio. A mi ex colegio. Y al colegio donde van mis hijos. Perfecto. ¿Qué le parece la estudiantina este año? ¿Cómo arrancó la primera noche? Muy bueno, muy bueno. Bien pensado el sábado, porque así vinieron mucha gente. Mucha cantidad de público, pudieron venir, asistir, porque por ahí los viernes no, porque trabajan y salen tarde de su trabajo. Aparte, primer fin de semana en muchos años que no llueve. Que no llueve, exactamente. Buen punto. Buen punto. Y no hace mucho frío. Porque siempre hay la lluvia y eso le jodía mucho a los chicos y los trajes que salen muy caros y todo eso. ¿Qué colegio quiere que gane? ¿El suyo o el de sus hijos? Y está el nacional. Estira el nacional. Siempre el nacional. Bueno, en este caso que gane el mejor. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias. María, cuénteme. ¿Usted viene a alentar a alguien en especial o a su ex colegio? La madre. Vení, vení. Acá vengo con mi sobrina para alentar a la madre de la misericordia. ¿Y su ex colegio cuál es? La Comercio 6, también repartida de la Santa Catalina, que fui a alentarla allá. Muy lindo. O sea, que se está dividiendo con las ovaciones usted. Sí, por el Santa Catalina. Y bueno, ya pasaron. Y muy lindo y tuvo un buen aliento. Cuénteme, ¿cómo es esto de sostener las tradiciones? A pesar de que pasó mucho tiempo, seguir alentando a la estudiantina. A mí me gusta mucho porque es uno que es gratuito. Uno que desde lo más chiquito disfruta. Uno a la familia. Es lo más lindo que hay porque a pesar de que dicen los jóvenes, bueno, esta es una buena oportunidad que se le da. Yo soy docente y vivo en la escuela primaria y veo esta realidad. Y me gustaría, sí, que los grandes le ayuden. Sobre todo a veces a los jóvenes que no pueden participar porque no tienen medio. Y a veces es una realidad tan triste porque sería lindo que todos tuvieran oportunidades. No es colegios del centro o colegios más periféricos. Sería una gran oportunidad. Que todos los chicos puedan participar por igual de la estudiantina. Todos. Que todos los grandes estén alentando a sus ex colegios. Que todos serían, se viva una fiesta, pero encontré distinto, ¿no? Que cuando yo era estudiante de la Comercio 6, cuando llegaba el 21 de septiembre, hacíamos un picnic, compartíamos, tal vez con un picadillo, una galletita, que en ese entonces no había celulares. Pero había una fraternidad, algo hermoso, una solidaridad que ahora, bueno, rescato que no se nota tanto. Que a veces quieren hacer la previa con el alcohol y eso no es lo lindo, o el cigarrillo que no se notaba tanto, o a veces un vinito. O sea, que mi mensaje es para los jóvenes que realmente escuchen a la familia, a los padres sobre todo, que queremos el bien de ellos. Y si fuéramos así, no esa competencia en sí, entonces no habrían, porque visto por ahí unas corriditas acá, que no tendría que existir. Esto tendría que ser una verdadera fiesta. Consejo para los jóvenes, y ahora para los grandes. Que los grandes acompañen, porque yo sé que también el país no está pasando un buen momento, pero los padres sí están presentes, porque sea pulmón que le hacen los trajes, desde el bordadito. Yo no tuve esa oportunidad de participar y entonces por eso me acerco, porque vivo esa historia. Veo que, como decía, me reflejo en eso la juventud, porque uno siempre sigue siendo joven y escucha el latido y como si fuera que estaba esperando ahí que llegue ese momento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cuénteme, Yolanda, ¿a quién viene a alentar esta primera noche de estudiantina? A mi nieta. A la nieta. ¿La primera vez que participa? La primera vez que ella participa, siendo a ver otras reinas en la casa que hubo. ¡Ay, reina encima la nieta! Reina. Ah, verás, qué orgullo para la abuela. ¿Qué te parece? ¿Estuvo colaborando con el vestuario de la nieta? Sí, no con el vestuario, fue el profesor lo que le ayudó en todo. A ver, ¿en qué puso manos la abuela para esta estudiante? Artesanía, artesanía pura. Pura, pura, pura. ¿De qué colegio es la nieta? De la... ¿cómo es? ¿Vapa y C? ¿Vapa y C? O la vapa que le dicen, la vapa 34, algo así. ¿Y ahora corriendo acá para allá va a estar alentando, aplaudiendo? Ya pasó, así que ya. Se sacó toda la energía, todo el aire adentro de gritar, me imagino. Porque me hizo correr. Qué pena ahí la nieta. Bueno, ¿y el año que viene, el fin de semana que viene, va a estar acá de vuelta? Sí, vamos a estar juntos con ella. Sí, con las florcitas, ¿no? Con la florcita, llenando la florcita. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ahí pudimos ver a la gente. Sí, iban a alentar a sus parientes. Sí, también iban por una cuestión de compromiso con el colegio. Como decía una de las entrevistadas, uno está esperando, se refleja en ellos esa alegría de la juventud, de la estudiantina. Y está esperando ese momento de volver. Qué lindo, ¿no? Sí, divinos los adultos que acompañan a, bueno, sus hijos, sobrinos, nietos, porque realmente necesitan del apoyo. Porque, bueno, es una fiesta muy importante para los jóvenes, algo que no se van a olvidar. Y más allá de que hay muchos detractores, gente que critica esta fiesta, va a seguir existiendo, sigue existiendo. Y va a seguir en la historia, en el paisaje posadeño. Afortunadamente me animo a decir, y no voy a decir por qué colegio voy a hinchar, porque así como un periodista deportivo no revela el equipo al cual pertenece, tampoco voy a revelar a qué colegio por el año. Más allá de que algunas... Te llegan a ver en una tribuna que es, mirá, como la pelea, la rival de la gente que te quiere, acá en el programa, de tus fans, se te va a armar, Richard. Andate enmascarado. Y para... Por ahí teníamos máscaras. Y para sumar, tengo que ir a alentar a un colegio en particular donde está mi sobrino, que no quiero revelar tampoco, como para no inducir al jurado a ninguna decisión. ¿Controversial el colegio de tu vecino, de tu sobrino? ¿Por qué controversial? Y no sé, porque por ahí genera algún tipo de rivalidad también con otros colegios. Porque viste que está muy presente. No, la rivalidad... A los chicos como que le gustan. Sí, sí, la rivalidad existe porque es una competencia, porque cada cual busca el primer lugar de la categoría A, B, en la escuela de samba, en banda de música, en cuerpo de baile, lo que sea. O sea, siempre va a existir, más allá de que... A mí, la verdad, tampoco me gusta mucho lo que es la competencia, pero bueno, es como uno de los leitmotivs como para alcanzar el preciado trofeo. Este año, la verdad, que no tuvimos noticias de ninguna índole con respecto a los colegios de los chicos, porque viste que hasta el año pasado había como una especie de problemita con los chicos de Janssen, que habían escondido, no sé, que hubo peleas. Sí, bueno, eso es común, pasa a todos lados, pero este año no me enteré, en el diario no lo leí. Sí, lamentablemente suele pasar todos los años, y otra cosa que no ha sucedido es que la cúpula de APES se sostiene, porque hubo años donde realmente fue un escándalo como se ha sostenido la cúpula de APES, digo, por la presidencia, porque siempre hay como reclamos por parte de los demás colegios, y si en algún momento el presidente o la presidente de APES tiene que pegar un paso al costado. Hasta ahora hay armonía en ese sentido, más allá de que hubo críticas porque el fin de semana pasó, hubo hasta dos horas de retraso como para la partida del colegio. Pero eso no creo que tenga que ver con los chicos de APES. Me parece que algo tiene que ver, sí, pero bueno, hay todo como una organización detrás de la organización, ¿por qué digo esto? Porque está la municipalidad, está la policía, están bomberos, ambulancias, etcétera. Bueno, como les decíamos en la nota, es posible y tal vez este fin de semana sea muchísimo mejor, así los chicos se pueden lucir con todo su esplendor, con toda la alegría y con toda la energía que vienen acumulando hace muchos meses entre bordados, entre ensayos, batucadas y demás. Probablemente este fin de semana no tengamos esos inconvenientes con respecto a la luz, la organización y demás. Así que esperemos, esperemos, mi amor. Y esperemos para más de Revirados en el próximo bloque porque ya volvemos después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!